¿Qué es lo que 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 es? Que no vienen completos, que solo viene uno, que no se sabe qué es, no se sabe cuánto vienen los cinco restantes. Esa falta de información nos lleva a la especulación y la falta de confianza en consecuencia con este gobierno y el descrédito. Pero algo muy importante que tenemos que tener todos claros es que el hecho de que vengan estos contenedores, perdón, en este barco, sea lo que sea que vengan, no quita el tema de la sobrevaloración ni quita el tema del procedimiento irregular que se llevó para la compra y adquisición de estos supuestos hospitales móviles. El hecho de haber pagado por adelantado 47.5 millones de dólares sin exigir ningún tipo de garantía y de acuerdo al CNA y al ACJ que se supone que se sobrevaloró en más de 12 millones de dólares, pues obviamente eso tiene que investigarse, tiene que ver responsabilidades y esto es independiente de lo que llega o lo que venga. El hecho de que solo para preparar el terreno donde van a ir estos hospitales se van a pagar 60 millones de lempiras, vamos, es obvio que no corresponde al trabajo que se va a hacer. No termina aquí el hecho. El gobierno quiere aparentar de que aquí está, se montó esto y ahí terminó el asunto. De ninguna manera nos tienen que responder por la forma y el procedimiento irregular en el que se compró estos hospitales móviles hasta que estén los siete que se supone se debe de entregar y explicar la sobrevaloración de estos hospitales móviles. Que se podría dar escenarios que estuvieran montando equipos de territorio embrileño hacia los contenedores, ya sea respiradores, camas, para justificar después que ese equipo venía en el barco en vista de que los medios de comunicación no tienen acceso, ingeniero. De este gobierno no me extrañaría nada. De este gobierno puede esperar cualquier cosa. El hecho de que no permitan a los medios de comunicación estar presentes en el desembarque de lo que realmente vino, pues nos deja la duda. Y con un gobierno falpicado de actos de corrupción, con vínculo con el narcotráfico, pues se puede esperar cualquier cosa. Y de verdad, en ardece, frustra el hecho de que en medio de la pandemia el gobierno esté con esta falta de transparencia. Lo que viene a dar es el reflejo de lo que han sido los últimos años de este gobierno nacionalista. El representante de Turquía, quien nos diera, como es don Adolfo Facucet, al uso de que es posible un cascarón lo que venga en esos nuevos contenedores. Le consultamos al Ministerio Público, desconocen, no saben nada. ¿Qué es lo que está sucediendo, ingeniero? ¿Qué es lo que debe de pasar para poder solventar esta situación, esta incertidumbre que vive el pueblo embrileño con estos actos de corrupción? Lo que el gobierno debería dar es transparencia, para recuperar un poco la confianza y la credibilidad del pueblo embrileño. Pero si bloquea la información, pues va a dar paso a la especulación. Y tratándose del gobierno, pues toda especulación va a ser negativa. Véase en la caravana de automóviles que se hizo el reflejo de una rapa con la cara del gobernante, pues eso es lo que es el sentir y pensar del pueblo hondureño. Si no quieren que se reflejen como ratas, como lo están viendo en la población, pues que empiecen a ser transparentes con la información. ¿Qué importa que llegue un medio de comunicación y que ahora con la tecnología se puedan conectar en vivo y la gente pueda ver lo que realmente viene? Punto. Y que sea lo que sea, lo que viene pues que lo enfrente y que empiecen a determinar las responsabilidades que corresponden. Eso les daría una pequeña pizca de credibilidad que hoy no tienen. Porque habían dicho que no debe, no teme. Si ellos traen perfectamente los hospitales, se les estarán enseñando al mundo entero, ¿verdad? Correcto, así es. O sea, el que nada debe, nada teme. ¿Y por qué va a ocultarse si está la información? Nosotros como partido en la última sesión presencial que se dio en el Congreso Nacional, presentamos un decreto que lo engavetan, como todos. Y ahí establecíamos una comisión de veeduría, donde estuviese el CNA, el FOS de Cáritas, colegios profesionales, que hubiese una mesa técnica de manejo de crisis con diferentes sectores, el colegio médico, el colegio de arquitectos, el colegio de economistas, para ver todo este tema holístico de la pandemia, porque obviamente salvaguardó ardido, pero un tema de transparencia en el manejo de los fondos, un tema económico, un tema de logística, un tema de seguridad, un tema de comunicación. Hay muchas, muchas aristas que tiene este problema, pero lamentablemente el gobierno, con sus intereses, sus objetivos, ha dejado poca transparencia, no ha permitido que la información fluya de manera correcta y transparente, y eso nos hace pensar que obviamente ocultan algo. Desde que le dieron la potestad de manejar los 4.000 millones para temas de agricultura, estamos viviendo una militarización del Estado, con un gobernante que tiene un perfil militar, pero claramente no es función de las Fuerzas Armadas. Está claro cuál es la función de las Fuerzas Armadas constitucionalmente, y ni el hecho de estar portando hospitales, ni el hecho de manejar un fondo agrícola, es parte de las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas de Honduras. Va a ser una burla al pueblo hondureño, y reitero lo que dije al inicio, esto no termina conquistando las carpas o los contenedores, o lo que no se sabe que viene, esto debe ir más allá. No podemos permitir que haga un latrocinio de los fondos del Estado en plena pandemia, deben deducirse responsabilidades, por eso nosotros desde la Plataforma Social Ciudadana establecimos una denuncia al FBI en los Estados Unidos, puesto que también se violan leyes norteamericanas al haber hecho uso del sistema financiero norteamericano con estas sobrevaloraciones. Muy similar al caso que se dio del FIFA Gates, recuerda, donde se pagaron sobornos a funcionarios de las diferentes federaciones en el mundo, incluyendo en Honduras, y que estos tuvieron que enfrentarse a la ley, y que están cumpliendo incluso condenas en los Estados Unidos, por haber usado el sistema financiero norteamericano producto de acciones ilícitas. Y aquel famoso caso también de Andutel, de Latino, creo que se llamaba, o sea que sí hay elementos para que la justicia norteamericana también intervenga en estos casos de corrupción en nuestro país, al hacer uso del sistema financiero norteamericano. Entonces, lo que queremos nosotros es hacer justicia, que se cumpla con la ley. No podemos permitir que haga una sobrevaloración y que de remate nos entreguen algo que no va a servir para el pueblo hondureño en tiempo y forma. ¿De qué va a servir? Tener hospitales móviles montados en octubre o diciembre. La gente los necesita hoy. Se está muriendo hoy. No hay oxígeno, no hay manómetros. O sea, hoy es la necesidad. Y los que están cometiendo estos delitos son delitos de lesa humanidad. Es un genocidio contra el pueblo hondureño y tendrán que pagar. Tarde o temprano tendrán que pagar. Tarde o temprano tendrán que pagar. Gracias.